¿Por qué, Dios mío, por qué la vida me maltrata así? ¿Por qué, Dios mío, por qué la vida me maltrata así? La novia de mis sueños que adoré parece que se ha ido de mí. La novia de mis sueños que adoré parece que se ha ido de mí. ¡Eh, chaval! La novia de mis sueños que adoré parece que se ha ido de mí. Así. ¿Qué hace sin su amor dejar mi santa madre y adiós a mi cuarto? La novia de mis sueños que adoré parece que se ha ido de mí. La novia de mis sueños que adoré parece que se ha ido de mí. La novia de mis sueños que adoré parece que se ha ido de mí. La novia de mis sueños que adoré parece que se ha ido de mí. Dejar mi Santa Madre y el Dios No sé en mi mundo A usted y a usted marido A los cielos que no estoy en hoy A la vez de Dios Y cuando